Todo pasa en 24 horas. Cinco viviendas se vieron afectadas en un incendio que se produjo en Linares. Se generó en la población Nuevo Manecer, hasta donde llegaron cuatro compañías. Producto de las llamas, tres casas terminaron destruidas y otras dos con daños. Los incendios de tipo forestal generaron estragos en Teno y Retiro. En la primera comuna, las llamas llegaron hasta un sector poblado que dejó daños en al menos una vivienda. Mientras que en el sur de la región, el siniestro alcanzó un depósito de neumáticos, densa nube de humo que provocó problemas de visibilidad en la Ruta 5. En Iquique, carabineros del OS7 detuvo a un prófugo por delitos ocurridos en Talca. El hombre de 39 años tiene cuatro órdenes de aprehensión vigentes, de un homicidio ocurrida en la zona. Oficialmente, ENAP inició la distribución de gas licuado en Linares. De la mano de Glen Energy, empresa de Ñuble, la estatal concretó la salida del primer cargamento de 250 cilindros. Todo pasa en 24 horas.